Ahora mismo hay mucho debate sobre la identidad del coleccionista. Cosas como si es Luz, si va a poseerla. También mucho antes se hablaba de Amity y su posible relación con este. También hay quienes dicen que su identidad es la del propio Titán. Por otro lado añadiré otro candidato, Ida. Es una locura, pero más adelante te explico por qué. Por el momento, todas estas teorías necesitan una mayor solidez. Y yo se las daré. Pero antes de comenzar, repasemos todo lo que sabemos sobre el coleccionista. Su primera aparición fue en el episodio 8 de la segunda temporada. Este aparece en un sueño compartido de Ida y la bestia búho. El por qué sabemos que esta entidad es el coleccionista no es por simple suposición. Si bien ningún personaje señala o dice su nombre, sabemos que es el coleccionista gracias a los créditos. A este lo conocemos cuando está dando caza a la bestia búho. Su apariencia es la de un ser alto y su voz es la de una anciana. Su actriz de voz es Frida Wolf. El segundo episodio en el que aparece es el doceavo. En este no tiene apariencia física o diálogo, solo se le hace mención. Se le representa con varios astros, un planeta en el medio y encima de este el sol y la luna. Y alrededor las fases de esta última, además de muchas estrellas. Este fue invocado a través de un cristal con forma de luna en cuarto creciente. Velo sabía de esto gracias a escrituras descifradas. Su tercera aparición fue en el capítulo Hollow Mind. En este podemos ver su apariencia nuevamente. Además que lo podemos escuchar. Tiene una voz juvenil y traviesa, inclinándose más hacia la de un niño. Su actriz de voz sigue siendo la misma, Frida Wolf. Otra cosa a mencionar es que le gusta rimar. Y lo hace informándonos que descansa bajo los huesos del titán. Ahora vamos a resaltar algunas cosas. En el doceavo episodio nos hacen énfasis en el destino. Que todo está predestinado. Que no puedes cambiar nada, que no puedes escapar. Observando esto, nos damos cuenta que en el episodio 8 también hacen algo parecido. El búho e Ida están enlazadas. Esto lo tomo como una referencia al hilo del destino. No pueden deshacerse una de la otra. Solo les queda llevarse bien. Si lo piensas bien, en el episodio 16 pasa lo mismo. Velos hace énfasis una vez más en el destino. Sumado a que Luz entera de lo que hizo. Dicho esto, comencemos con las teorías. Pero antes ya veo contraargumentos viniendo. Así que las refutaré primero. 1. El coleccionista es alto. Sí, lo vemos alto. Pero la altura del coleccionista sigue siendo subjetiva. Después de todo, son los recuerdos del búho hecho sueño. Es decir, esta apariencia se debe a cómo él lo ve. Alguien de gran poder, alguien de temer. O simplemente alguien más alto que él. Ya que el búho es en realidad un cachorro. Digo esto porque cuando Ida y el búho hacen una tregua, ambos se encuentran en su verdadera forma. La última con la que se recuerdan. 2. Velo se refirió al coleccionista como un él. Es un hombre. No, su género sigue siendo ambiguo. Es cierto que Velo se refiere a este como un él. Pero hay que pensar que Philip es una persona de los años 1600. Es natural que para este que viene de una época machista, piense que un ser de gran poder y conocimiento sea un hombre. Además, debo añadir que la actriz de voz sigue siendo la misma, Frida Wolf, que puede personificar ambos géneros sin problema. Tanto la voz de una anciana como la de un niño. A todo esto, quiero añadir que Dana nunca dijo que el coleccionista fuera de género masculino. Solo que sus pronombres son he, him, they, then. O sea, ¿cómo se refieren a este? Es curioso. Solo respondió a esta pregunta con falta de signos de puntuación. Y no preguntas más específicas sobre su género. 3. La voz de los candidatos a posibles coleccionistas son diferentes a este mismo. Al menos deberían parecerse. Sí, pero no importa cuál haya sido su voz original. Este puede cambiar en su transición a otro ser. Veloz es un ejemplo. Su voz era muy diferente cuando era Philip. 4. La línea del tiempo es inamovible. Todo está predestinado. Hasta el momento, eso es cierto. Si te mueves hacia atrás, no podrás cambiar nada. Esto solo desatará un bucle, volviéndote la causa de ciertos hechos. Pero justamente por esto, las teorías que vienen a continuación tendrán una mayor solidez. 5. El coleccionista viene de un pasado muy lejano. Podrías pensar eso, pero recuerda, existen los viajes en el tiempo. Incluso si todo está predestinado, pero sigues esta misma regla, tú mismo puedes viajar en el tiempo y propiciar tu propia existencia. Por ejemplo, hacer que tus padres se conozcan. En cuanto al coleccionista, su origen puede estar tanto en el pasado, presente y futuro. Mientras la línea del tiempo conserve su consistencia, no hay problemas. Bien, ahora sí comencemos. Es un hecho bastante obvio que el coleccionista está muy relacionado con los astros. El sol, la luna, las estrellas y el planeta mismo. Debido a esto, se pensó que Amity podría ser la coleccionista. O que al menos puede estar relacionada a este. Ya saben, por las lunas en sus zapatos y collar. Por cierto, este también podría ser un eclipse en proceso. En retrospectiva, es un poco raro que el fandom haya llegado a esta conclusión solo por eso. Pero, así es como comienzan las teorías, ¿verdad? Además, vine aquí a darles una mayor solidez. Así que, continuemos. Hay escenas de la serie que se filtraron. Una de ellas es esta. Podemos observar una jaula. Esta tiene dos carteles. En una dice, mantente alejado. Y en el otro dice, ten cuidado con la bestia. Lo curioso es este árbol. Y es que, es muy idéntico al árbol que nació en la pelea contra el gron. Este es muy preciado para ellas dos. Quiero añadir a esto, esta imagen. No tiene un parecido 100% a luz. Si ignoramos el cabello, sus ojos y nariz son las de Amity. Ahora, quiero mencionar otra cosa. Acabo de hacer una gimnasia mental para encontrar más pistas para que avalen esa teoría. La que explicaría por qué Amity se volvería la coleccionista y tomaría esta forma. Suena algo fumada, pero escuchen. ¿Han escuchado de la teoría del idioma, verdad? Si su apellido, Blight, lo separas en B y Like, obtenemos B y Like. De esto, al español, puedes tomar dos significados. Ser ligero y ser luz. ¿Qué piensan? Esto puede ser tomado como una pista, ¿verdad? Sumado a esto, su nombre Amity, si lo separas en M-I-T-Y, obtenemos cuatro sílabas. Las dos primeras y últimas en inglés y la tercera un derivado del pronombre tú. Ya saben, Amity está aprendiendo español. Si le buscamos sentido, obtenemos esta frase. M-I-U. Why? Que se puede traducir como... Soy tú, ¿por qué? Estas frases pueden ser una pista de la transición de Amity a la locura. Intentando traer de vuelta a luz, disfrazándose de ella, mirándose en el espejo. El por qué eligió estos colores es por la personalidad de luz. Amarillo, alegre y radiante como el sol. Y azul en forma de luna, por su recuerdo más preciado. La de ellas dos bailando bajo la luz de esta. Ahora, si sacamos el significado directo de su apellido, nos traduce como plaga. Y una plaga es una existencia perjudicial para cualquier ser vivo. Si a esto atribuimos que el coleccionista ha estado cazando demonios y quién sabe brujas, para luego sellarlos, entonces no se está alejando de la verdad. Bien, ahora mencionado todo esto, podemos hacer la teoría. Para organizarlo mejor lo narraré en forma de historia. Todo empezaría con una gran pérdida. Consecuencia de su enfrentamiento contra Velos, luz perdería la vida. Esto llevaría a Amity a una horrible depresión rondando a la locura. Wow, esto ya parece un fanfic oscuro. Bueno, continuemos. Amity, en su anhelo de volver a verla, empezaría a vestir como ella, a actuar como ella. De aquí viene la pista en su nombre y apellido. Continuemos. Pero imitar su apariencia y personalidad no sería suficiente. Necesita traerla de vuelta. Pero, ¿cómo hacerlo? De esta manera comenzaría su búsqueda. Sí o sí hallaría una forma para lograrlo. En el transcurso descubriría el poder de los astros. Prolongaría su vida creando Greenwalkers, pero siempre buscando a luz. Pero el tiempo pasa, y si sumamos eso a que su mente está deteriorada, inevitablemente olvidaría su razón de ser. Pero el sentimiento prevalece. Continuaría con su acto de imitarla. Pero en su locura, su imitación de luz se convertiría en una retorcida versión de esta. Ella continuaría su misión de recolectar. Pero, ¿qué era lo que buscaba? Poder, conocimiento... No importa, ya que sabrá cuando lo encuentre. Así que solo le queda seguir buscando. Seguir recolectando. Pero, nada es ilimitado. Todo poder o conocimiento que ella podría haber adquirido, ha llegado a su fin. Ya no hay nada en el presente. Así que lo que le queda, es buscarlo en el pasado. Y así lo hizo. Viajó en el tiempo. En el pasado, este ser se convertirá en una plaga para demonios y brujas. Pero sus víctimas no se quedarían de brazos cruzados. Crearían un plan para sellarla. Y así lo hicieron. Ahora, Amity, atrapada, no puede hacer nada. Solo está ella sola con su mente. Y aunque deteriorada, ella buscaría algo para resistir este sufrimiento. Algo en lo más profundo de su mente. Y lo encontraría. Este árbol. Triste, nostálgico, pero reconfortante. Ah, cierto. Antes de ser sellada, Amity habría encontrado el conocimiento y poder que necesitaba. Para traer a luz de vuelta. Incluso si no lo recuerda, ella sentiría que es importante. Así que guardaría la información en forma de profecía. Y para asegurar su existencia, dejaría remanentes de ella. Seres que serían llamados Blight. O sea, plaga. Por su origen. Tal vez discriminados en un principio. Pero con el tiempo, la gente lo olvidaría. Ellos conservarían este adjetivo como un apellido. De esta manera el ciclo se repetiría. Velo se encontraría la profecía. Y la información de dónde se encuentra el coleccionista. Lo liberaría y llevaría a cabo su plan. Ya en este nuevo ciclo, como siempre, nada ha cambiado. Todo estaría repitiéndose nuevamente. Por cierto, si a esta teoría le haces algunos ajustes. Explicaría por qué el coleccionista querría poseer a luz. Muy adentro, en su inconsciente, está el recuerdo de ella. Así que querría tenerla. Y bien, con base a la información. ¿Cuáles son los ajustes que tú le harías? ¡Gracias!